Y de esta ronda por los municipios volvamos a Medellín. Más de 3.000 huecos han sido tapados por la Alcaldía de Medellín en 25 días de intervención en diferentes zonas de la ciudad. La meta a diciembre es tapar 10.000 huecos e incrementar el presupuesto para mantenimiento de la malla vial para el 2018. Según la Alcaldía, el reparcheo de vías va por buen camino. Llevamos 25 días hábiles de labores en los cuales ya tenemos cerca de 3.380 reparaciones en la malla vial y cerca de 25.000 metros cuadrados de fallos también en principales vías y ejes de la ciudad. En el puente de la Madre Laura trabajan para alisar el pavimento. Esto se ha generado porque en los puentes hay una junta, lo que ustedes ven como un espaciecito, entre una losa hay otra. Esas juntas a veces son difíciles de controlar por los movimientos y van generando un deterioro más progresivo en el pavimento. El contratista está buscando también una fórmula para que esa junta no se desplace tanto y no nos genere el problema que está generando en el pavimento, pero ha sido atendido, digamos, de una manera prioritaria. El centro, el poblado y Laureles son las zonas de la ciudad donde más reparaciones viales se han hecho en 25 días de trabajo.